El verano que soñamos se despierta Me puedo divertir sin descontrolar Me puedo cuidar y te puedo cuidar Y cuando vuelvo de una noche agitada Siempre hay un amigue que te banca la parada Si ese día y el sol brilla Yo me río debajo de una sombrilla Si esa noche sé lo que tengo que hacer No importa el color de mi pasión Yo te trato por amor, te abro el corazón Te cambio el bullying por mensajes de paz y amor Respeto todo género, sea el mío o no Voy por la libre elección, no a la violencia Yo no vivo esa frecuencia, no a la discriminación Eso no va en mi canción Verano inclusivo Y seguro Pero no va en mi canción Yo no vivo esa frecuencia, no a la violencia